Todos unidos podemos hacer un sueño realidad Hoy es el momento de ayudar, compartir y colaborar Levántate peruano, un toque la mano Llevaremos una sonrisa, esperanza y felicidad Luchemos con el corazón, todos juntos con la teletón Ellos te necesitan, dale todo tu amor Unidos hacemos más Unidos hacemos más Unidos hacemos más Unidos hacemos más Soñar en grande es estar unidos Con esfuerzo y entrega, mi compromiso es contigo Quiero llevar mi mensaje para todo el Perú A la costa, Sierra y Selva y ahora solo faltas tú Unidos hacemos más 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 Unidos ¡Gracias!